Estoy seguro de que todos ustedes piensan que Kirby 64 es un jueguito inocente, con unos chistosos y caricaturescos gráficos y un mensaje muy bueno al corazón. Yo también pensaba lo mismo hasta hace unas semanas. Compré el juego de Kirby 64 de Crystal Shards para la consola virtual Wii con la intención de jugarlo al 100%, y mientras jugaba, no pude evitar un perturbador elemento de Chiver Star. Esto es lo que he reunido, barra de barra, díganme su opinión. Si pones atención a la geografía de este planeta en este juego, notarás que es muy similar a la de nuestro planeta. Claramente ves a los 7 continentes. Además, tiene una pequeña esfera que orbita alrededor de Chiver Star que parece ser un sexto, un sexto, del Chiver Star. No creo que necesites ser un genio para darte cuenta de que es esta pequeña esfera. En adición a los continentes de este planeta pareciéndose al nuestro, el terreno también es similar. Ignorando el hecho de que Kirby camine sobre nubes sostenidas por joyas en el nivel 2, el entorno es perturbadoramente igual al nuestro. Un cielo azul sobre un terreno con árboles, montañas y paisajes, sin mencionar los lagos congelados y la precipitación por la gravedad. Mientras se avanza por Chiver Star, el jugador eventualmente entrará a una fábrica abandonada donde el jefe HRH, que pronto se transforma en HRE, se encuentra. La fábrica tiene un decrépito interior y está plagada de incesantes robots desquiciados. Claramente, las fábricas son una obra de la ingenuidad del hombre. No cabe duda. ¿Alguna vez hubo humanos en Chiver Stars? Pero mientras avanzas este nivel, debes superar obstáculos en escaleras automáticas, descompuestas y evitar ser electrocutado barra aplastado por los robots en aparente mal funcionamiento de esta fábrica. ¿Por qué todos los robots están en tan mal estado? ¿Dónde están todos los humanos? ¿Por qué todo el mundo está congelado? ¿Y por qué hay un robot gigante al final de este planeta que está armado hasta los dientes con misiles gigantes y rayos láser? Yo creo que Chiver Star es una mirada siniestra al futuro del planeta Tierra después de una nevada nuclear. Posiblemente resultante de otra guerra mundial en un futuro distante, y la última guerra de la humanidad. Eso explica de cierta manera por qué el entorno de la Tierra ha cambiado a un grado muy radical, por no menudionar como las fábricas se están desmoronando con robots que realmente necesitan mantenimiento. Aunque la fauna, y por fauna me refiero a los enemigos que aparecen, de Chiver Star no es muy diferente a los típicos enemigos de Kirby, pudieron haber evolucionado o involucionado si así lo prefieres, por el clima nuclear en el que ahora viven. No solo ha cambiado la vida sino el medio ambiente, a causa de estos robots muy abandados. El nivel 3 aparece muy colorido y dulce para ser una fábrica, y aún así los robots y las criaturas que viven ahí en esa parte de la fábrica, se han acostumbrado para sabiar sus necesidades. La música también cambia mientras se progresa en el planeta, ya que empieza a ponerse en un tono más serio, siendo el nivel 4 la dona que tiene la música más seria, como se ve en este video. ¿Qué creen ustedes, barra v barra? ¿Acaso notaron algo que yo no? ¿O tal vez pienses que estoy equivocado? Después, en el mismo post, un usuario remarcó lo siguiente. ¿Que no había un puñetero de animales metidos en tubos en uno de los niveles de Chiver Star? A lo que Ob le contesta lo siguiente. Sí, tienes radón. Acá una foto de uno de los animales.